Es viernes por la tarde, no tienes nada que hacer. Te sientas en tu setup dispuesto a jugar durante horas a ese juego con el que llevas pensando toda la semana. Por fin dispones el tiempo suficiente para disfrutarlo como se merece. Después de un rato, notas que no te estás divirtiendo. ¿Te has sentido alguna vez así? Hace tiempo a mí me pasó, y a raíz de ello empecé a replantearme varias cuestiones. ¿Realmente me gustaba jugar videojuegos o era solo una tapadera con la que evadirme de los problemas? Voy a poner un ejemplo para explicar bien a lo que me refiero. Llevas un rato jugando a League of Legends, donde todos sabemos que el ambiente es muy alegre y saludable, y no debería causar ninguna alteración en tu estado de ánimo que lleves 25 partidas seguidas perdiendo por gente que al minuto 5 de la partida ha muerto 12 veces y se van a FK. El like si a ti también te ha pasado. No sin antes dar un discurso de lo buenos que son, y a veces, si tienes suerte, mencionando lo mucho que se han divertido con tu madre la noche anterior. Estás bastante cansado de la situación. Coméntaslo hasta las bolas que te tiene este juego, y que es una mierda a la cual no piensas volver a jugar. Pero ahí estás, empezando una nueva partida. ¿Por qué? Has entrado en lo que yo llamo jugar en automático. Esto consiste en estar jugando, pero sin utilizar nada el cerebro. Bueno, algo que tampoco es que hagamos de manera habitual. Pero bueno, ya me entiendes. Tu cerebro se desconecta por completo y pasas a reaccionar a los estímulos del juego utilizando tu memoria muscular y reflejos. A veces es bastante satisfactorio porque olvidas todas tus preocupaciones. Tengo que estudiar para ese examen tan importante. Un familiar está enfermo. Esa persona que tanto me gusta no me hace caso. ¿Dónde se libró realmente la batalla de Roncesvalles? Esto es lo que hace que no puedas parar, aunque realmente no lo estés disfrutando. Simplemente quieres olvidar lo que te rodea, y lo haces de esta forma al igual que otras personas utilizan otros medios para ello. No te preocupes si te sientes vulnerable o atacado. A la gran mayoría nos ha pasado alguna vez. Durante un tiempo fue mi manera de lidiar con muchos de esos problemas. Hasta que llegó un punto donde ya no puedes disfrutar de esa desconexión, y te das cuenta que aunque cambies de juego, sigue sucediendo lo mismo. Estás empezando poco a poco a perder esa chispa que te hace amar este medio, y podría llegar incluso a que termines odiando. No eres tú, soy yo. Se puede aplicar perfectamente a esta situación. No son los videojuegos, eres tú. No es que los juegos a los que juegas sean malos, o no te diviertan como tal. Es que estás llegando al punto donde solo los utilizas para desconectar, y no para divertirte. Durante una temporada de mi vida, sentía esa sensación mientras jugaba. Daba igual si era solo o si era con amigos. Me lo pasaba bien durante un rato hasta que me desconectaba y entraba en modo automático. Y a veces, ni eso. Lo empecé a odiar de cierta manera. Después de probar con varios juegos y darme cuenta de que la cosa no cambiaba, se me pasó por la cabeza a ver si es que estaba en la fase que dice la gente de es que has madurado, y por eso no te gustan los videojuegos. Pero realmente yo nunca he pensado que madurar vaya de la mano con dejar de jugar videojuegos. Así que lo descarté como opción. Por cierto, de ese tema ya hablaremos en otro video. Decidí entonces dejar de jugar durante una temporada para ver realmente qué es lo que estaba pasando. Porque estaba dejando de disfrutar de algo con lo que he crecido y siempre me ha encantado hacer. Ya en los primeros días, fui realmente consciente de cómo había estado haciendo caso omiso a todas las cosas que no estaban en su sitio. De los problemas que podía solucionar, y de cómo tenía que enfocarme en superar diferentes trabas que había estado escabullendo usando los juegos como tapadera. Yo no estoy aquí para venderte ningún método como si fuera un gurú motivacional, ni mucho menos, porque leyendo el guion a veces me daba esa sensación. Solo estoy contando mi propia experiencia, que considero que puede resultar curiosa. Y cabe la opción, ¿por qué no?, que pudiera compartir similitudes con tu situación y pueda aportar algo positivo o hacerte reflexionar un rato. Y en el mejor de los casos, ayudarte. Al cabo de los días, decidí enfocar mi tiempo en poner todo en orden y en buscar estar más a gusto con todo lo que me rodeaba. Compartir tiempo con mis seres queridos y poner también el foco en otras actividades diferentes a viciarme a juegos. Pasaron los meses y no tuve muchas ganas de jugar. Esto me sorprendió porque yo pensaba que me subiría por las paredes, pero no fue el caso, así que decidí seguir adelante y volver cuando realmente tuviera ganas de verdad. No quería perder esa pasión que siempre he tenido por los videojuegos. En este punto, llegué a la conclusión de que a veces es bueno alejarse de algo que amas mucho para entenderlo mejor. Que al poner el resto de cosas en orden o intentarlo, la balanza se equilibra y nos permite apreciar otros matices que de otra forma no sería posible. Transcurridos otros tantos meses, volví a sentir esas ganas genuinas de querer sumergirme dentro de esos mundos ficticios, creados mediante unos y ceros, modelados a base de píxeles que tantas emociones y experiencias me habían hecho sentir tiempo atrás. Había llegado la hora. La experiencia fue increíble. Volví a sentir esa sensación de paz y de diversión que había tenido antes, antes de llegar a ese punto de jugar en automático sin que nada importase y casi llegando al punto de repudiar jugar videojuegos. Fue increíble volver a tener esa llama en mi interior, esa pasión que hace que cada movimiento cuando estoy jugando cobre sentido. Volvió esa capacidad de inmersión dentro de un universo ficticio, el cual termino sintiendo parte de mí, mientras avanzo sobre la historia a la que dedico mi tiempo libre. Me gustaría que si tú te sientes identificado, probaras hacer lo mismo que yo durante una temporada. Que no des por perdido algo que tanto has amado y que tanto te ha hecho disfrutar. Porque yo también he estado ahí y entiendo lo importante que puede ser para ti un videojuego. Porque hay gente que nunca va a entender lo que nosotros sentimos y está bien. No tienen por qué tener la misma pasión que tenemos nosotros por ello. Tienen que entender que aunque sea algo ficticio, es muy importante para nosotros. Y merecemos ser respetados por ello. Tenemos el derecho a disfrutar libremente de nuestros hobbies. Incluso, para algunas personas, es el medio para comunicarse con sus amigos. Amigos que viven en otras ciudades y los cuales no tienen la opción de compartir vivencias con ellos. Personas que su único medio de desahogo es cuando pueden ser protagonistas de las infinitas historias que se pueden vivir a través de un videojuego. Personas a las cuales poder acceder a este medio les mantienen a flote, pese a tener todo en contra. Por eso mismo le doy la importancia que se merece. Por eso mismo me gustaría que te replanteases si realmente estás jugando en automático. Si has perdido la pasión y te gustaría hacer algo al respecto. Porque llegar a odiar algo que tanto has querido con pasión, nunca debería de llegar. Comparte en los comentarios tu experiencia con los videojuegos. Si te han salvado de alguna situación difícil, si te ha pasado lo mismo que a mí, o te pasa. Compartamos nuestra experiencia y descubramos hasta dónde podemos ayudar a los demás cuando lo necesitan.